En el cual se recibían las ideas de reforma de los movimientos populares, de los franciscanos, e incluso las ideas de lucha entre el tatado y el reino. Vimos además que los movimientos populares de reforma habían ofrecido, por otro lado, desde el punto de vista del sufismo, una tierra fértil, la cual fue la inspiración de Francisco de Asís y fue además también el vehículo por el cual circularon todas estas ideas de reforma de la Iglesia y si se quiere de emancipación de municipios, nacionalidades, de forma que poco a poco este conglomerado, estos vectores de empuje hacia el futuro nos llevan como un lagar expulso muy bien, al cual he citado siempre, a un laicismo o laicización del mundo que hoy tenemos que explicar otra vez, puesto que la palabra laicismo es muy antigua y puede ser que nos perdamos detrás de la parada. Laicismo en este momento significa que lo laico que se opone a lo clerical va tomando tal relieve que poco a poco toma la ventaja sobre lo clerical y además tiene unas reivindicaciones, unas exigencias que consisten en separar, en extraer de la órbita clerical aquellas situaciones o realidades que no son o no deben ser ventajas. En otras palabras, es el esfuerzo por arrebatar a la Iglesia las cosas que no son sacras y meterlas en la órbita o espera de las cosas laicas. Así pues, laicismo o laicización significa el esfuerzo en este momento por dar volumen y significado a lo laico frente a lo eclesial y más todavía por arrebatar del ambiente de la Iglesia aquellas cosas laicas que la Iglesia domina o explota. En todo este esfuerzo, otra vez están presentes todas estas fuerzas populares, por ejemplo, de pobreza, que volveré a explicar, el nacer de las naciones, una forma de laicización del poder, el quadrivium, que es la emancipación de la ciencia contra la Iglesia, las lenguas romances, el descubrimiento del hombre y del paisaje en su valor independiente, también son laicizaciones que se extraen de la Iglesia y hoy veremos otra vez todo esto dentro del gran movimiento de los espirituales. Pero hace falta que aclaremos un poco las palabras. El otro día las lanzamos y después las lanzamos rápidamente. Yo no sé si alguno de ustedes durante la semana se habrá preocupado o mirado algún diccionario para ver la palabra espiritual, por ejemplo, o la palabra fratiselo. Si alguno tuviera dificultades o habiendo consultado haya visto puntos de vista que yo no sé o no expongo, que lo diga porque así redondearemos la situación. En el momento del apocalipsismo diré después lo que es. ¿Se trata de qué? San Francisco, como todo el mundo sabe, funda los franciscanos. Y esto sucede alrededor del año 20 o 20. Esto como es verbotenus, una aprobación de palabra del Papa Inocente III, no sabemos la fecha. La regla de los franciscanos es del 21, pero ya ellos existieron. Bien, los franciscanos con Francisco de Asís forman una situación especial. Bien, provienen de los movimientos de reforma populares, Francisco es popular, de pobreza. Él es un hombre que siempre predicará la pobreza. Hoy veremos otra vez qué dimensión tendrá esta predicación. Y predica además y practica una pobreza que tiene su apoyo en los sufís. Eso ya se vio el otro día, el sufismo que es itinerante, es predicador de verdades geológicas vertidas en popular, en romance, y vertidas además en poesía para que el pueblo las recuerde, las cante. Y todo esto se hace en una despreocupación, digamos, del mundo circundante, y una alegría de libertad, es un viento de libertad que corre por las ideas y el gesto de Francisco de Asís, de forma que él no quiere jamás complicarse con estructuras. Aquí tenemos la primera idea que será importante. Francisco no quiere estructuras. Y evidentemente esto ya es de sí, sin decirlo, una respuesta a la inmensa estructuralización de la Iglesia de entonces. La Iglesia está súper estructuralizada, está burocratizada, y como veremos en la última lección, el viernes que viene, Aviñón es la demostración de la monstruosidad de una burocracia llevada al término de una frialdad total, y justamente en un campo, que debe ser espiritual, de un materialismo o nominalismo total, como vamos a ver hoy. Pues bien, Francisco, por los sufís, por la pobreza, el hijo de su época, y por la estructura también sofística, estructura que quiere decir, no estructura, es un grito de libertad frente a la situación de la Iglesia de entonces. Francisco, en realidad, muere, muere muy joven, no tenía 40 años, y no ha ideado una regla, sino en normas muy generales. Lo principal de él, quizá, es el testamento, que aparece en el momento de morir, y el cual es de tal perfección, tal singularidad, que sabe que ha llegado a decir que este testamento es lo más cristiano, que ha producido el cristianismo después de Cristo. Muerto Francisco, se dividen inmediatamente sus hijos en dos partes. Los que quieren conservar la regla y testamento de Francisco, sin eglosa, sin ningún comentario, así de escueto, pobreza total, incluso la mendicidad, de tal manera que si sobra un mandrugo de pan por la tarde, se devuelve y se da a los pobres, de manera que en el convento no queda nada para el día siguiente, y otros franciscanos ya, inmediatos, hijos suyos, como está Elías, que dicen que esta pobreza de Francisco ha de interpretarse con glosa, con interpretación. Esta interpretación significa que para las necesidades imprescindibles sí se puede tener algo, por ejemplo, para dar estudios a los estudiantes, que van a París a estudiar los primeros franciscanos, o para ayudar a los pobres el día de mañana y quedarse algo en el convento en la distancia. Con lo cual tenemos una doble, de momento, vertiente de los franciscanos, digamos los conventuales, porque en el convento son los espirituales, que solamente quieren espíritu, el espíritu del testamento y la regla de San Francisco, sin ninguna interpretación. Como ven, por tanto, la idea radical del franciscanismo por la pobreza se va a los espirituales. Estos son los que a partir del momento de la muerte de Francisco se mantienen en la total pobreza. Los conventuales visitarán rápidamente iglesias, conventos, como los de Asís, y dirán los espirituales, traicionarán la idea de Francisco. Pero lo que nos interesa a nosotros es que los espirituales, sacando del testamento de Francisco lo más profundo, digamoslo así, o si se cree lo más revolucionario, por otro lado, llevarán la predicación a tal extremo que nos dirán que la pobreza es fundamental en la Iglesia, de forma que el patrimonio de la Iglesia es la pobreza. Todo lo que sea riqueza o bienestar o poder no pertenece a la Iglesia. Aquí ya ven ustedes otra vez la liberación de lo largo. Todo lo que sea municipio o control de la universidad, de las universidades, o control de las naciones, o control sobre los reinos o del reino, o control sobre el dinero o el poder, todo esto no pertenece a la Iglesia y debe quitarse a la Iglesia. Por tanto, la Iglesia se ha ensuciado las manos con las realidades terrenas. La Iglesia posee la realidad espiritual y no la terrenia. Estos espirituales, después de muchos zarandeos, producen todavía los fraticeos. Tenemos que retener fraticeos. Es de fraticelli, de fratice, me lo digo de frater, en latín, en italiano fraticello, que significa hermanitos. Los fraticeos son los fraticeos descendientes de los espirituales que defienden de Francisco. Repito, la línea austera de Francisco pasa por los espirituales. Pero los espirituales, a su vez, se dividen en espirituales, espirituales, y espirituales fraticeos, que es la línea de la suprema austeridad. Estos ni siquiera son hermanos, son hermanitos. A puerta de ser pocos, ya son diminutos. La palabra es, justamente, lo que ellos quieren. Ya veremos que hoy las palabras van a significar algo en el nominalismo famoso de un franciscano, que es Guillermo de Oca. Así tenemos la línea del franciscanismo prácticamente dibujada. Hacia una espiritualización del testamento de Francisco, a través de la regla, hasta los fraticeos. Estos, los fraticeos, llegan al extremo, que es conocen nombres como Hubertino da Casale, por ejemplo, o Fradol Chino, o Bernardo Lussier, un provenzal, Bernardo Delicioso, que se hablaba muy bien y se diría muy bien, o Ángelo Clareno. Bueno, pues estos, todos los espirituales fraticeos, que otra vez están situados en el sur de Francia, Italia, hasta Sicilia, son los que sí, de verdad, se dedican a predicar que todo aquel que tenga dinero en el bolsillo no es cristiano. La cosa llegó a tal extremo que en 1223, en 1323, el Papa Juan XXII condenó la suprema pobreza. O sea, esto se está condenando. Así que aquel que en la Iglesia predica que la pobreza es ser radical, es un hereje. Otra forma de poder, girando a los espirituales rápidamente, es que el Papa, justamente, en tanto puede condenar la pobreza, en cuanto él no es pobre. Y como no ser pobre es no ser cristiano, el Papa nos condena porque él no es cristiano. Por tanto, no hay que escuchar. Si esto se lleva al extremo, hay una cosa mucho más curiosa, y es que el Papa Benedicto XII, faltado de 50 años, finales del siglo, define, adelantó solamente condenos espirituales, sino que define que no es verdad que la pobreza radical sea cristiana. No es verdad. Claro, pues, para decir una cosa, el Papa necesita un documento bíblico, y lo encontró. Lo encontró. Es cierto que Cristo no practicó la pobreza radical, porque nos dicen los escritos del Nuevo Testamento que tenía un discípulo encargado expresamente de llevar la bolsa, que llevaba jura. Luego había bolsa y había dinero. Por tanto, no se practicaba la pobreza radical. Fíjense ustedes a qué puntos de lucubración llega la escolástica, pero en estos momentos la escolástica llevada a la vida práctica y a la vida de relación entre lo espiritual y lo temporal de la iglesia. Hemos llegado al extremo, pues. Por un lado, no se puede ser cristiano, con dinero en el bolsillo, y por otro lado, el Papa dice que sí, que no se puede ser cristiano, con dinero en el bolsillo, que Cristo mismo lo tomó. Y entre otras formas, esto cundía, y cundía mucho, de tal manera que estos hombres que eran muy cercanos al pueblo son populares por fundación. Digamos, son laicos. Francisco no fue nunca sacerdote, como ustedes saben, es otra idea de respeto a la iglesia, pero al mismo tiempo de no complicarse en las estructuras eclesiásticas. Francisco no es un padre, sino que es un frater. Son hermanos. Y los franciscanos son OFM, Ordinis Fratrum, hermanos, menores, más que menores, es siempre lo mismo. Son pequeñitos hermanos, los hermanos, menores. No son padres, no son sacerdotes, en principio, no quieren serlo, porque no se pueden complicar con las estructuras de la iglesia, las cuales están deformadas. Digo que este movimiento tan popular, y además, siendo ellos tan bien acogidos entre las casas, de los sentidos o de los ricos, era igual, y hablando tan magníficamente las lenguas románticas como hablaban, y siendo poetas de corazón y de expresión, esto cundía en el pueblo, de tal manera que llegamos a un extremo en que las cosas se hacen insoportables. A puerta de predicar, pobreza, y a puerta de predicar que el Papa y la iglesia no tienen ninguna injerencia, ni ningún derecho sobre las realidades terrenas, digamos, a puerta de hablar claramente contra el clericalismo, esta gente se va hacia el laicismo, y hacen un encomio, una alabanza constante de los valores laicos, pero sacados del seno de la iglesia. Encontramos ya donde vemos el pueblo que se pone en movimiento, los municipios que se organizan, las universidades, las naciones, el cuadridium, la gente independiente en manos de los laicos, los romances, la lengua, el arte, el discernimiento del hombre en su propia grandeza, y desde un vez, paradisíaca, el paisaje como creado por Dios, es la enfoca fuerte y la teoría franciscana sin querer directamente, por lo menos por parte de Francisco, ya emancipa poco a poco todo este mundo de realidades que hasta ahora habían estado no solamente dominadas, sino integradas en el seno de la iglesia. El juicio que se debe hacer no lo haremos este año, ni mucho menos ni en el renacimiento siquiera, pero cabe la pregunta, bueno, ¿es la emancipación es positiva o es negativa? Esto fue en bien o en mal del mundo y de la iglesia o de uno de los dos. El juicio es muy difícil de hacer, de todas formas, a lo largo ya de cinco siglos en el pueblo renacimiento podemos empezar a juzgar las cosas. Pero dejémoslas aquí sin juzgar y vayamos a dar un paso. Los franciscanos, los espirituales, sobre todo los fraticeos, descubrieron poco tiempo después que se había producido una realidad que es el apocalipsismo. Alrededor de 1180, Joaquín de Fiore, que era un abad de Calabria, del cual habla Dante, como ustedes recuerdan, en la Divina Comedia, se había sacado de la manga unas teorías muy curiosas que llamaban siempre apocalipsismo. en el seminario este hubiese sido un tema muy hermoso que es como el apocalipsismo, o sea, el apocalipsis, la adoración del apocalipsis, aparece en el caer de cualquier cultura dentro de la iglesia. Ya ves que se hizo eso. Los apocalípticos, los predicadores de cataclismos universales, de estallidos al final de los tiempos, vienen siempre en los momentos en que hay una crisis. se ha producido siempre y además suelen ser tan clarividentes que señalan fechas para el cataclismo universal como lo hizo Joaquín de Fiore y como lo hacen hoy ciertos seguidores suyos. Tan clarividentes que las fechas incluso se les estapan de la vista porque nunca se produce el estallido. Pero de todas formas, sí, incluye mucho en el cuerpo. El apocalipsismo es un arma muy fácil de manejar cuando se trata de tener un auditorio que es popular. La gente se impresiona siempre o por el número de los selectivos o por los estadios apocalípticos finales o por los años que nos falten hasta el juicio final. Esto es típicamente popular. Pues bien, Joaquín de Fiore, viendo ya la mezcla que lo real o de lo temporal y lo espiritual que en el papá o de la iglesia había escrito el salterio de la iglesia. El salterio de la iglesia y 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 el salterio de la iglesia que se llama la iglesia para los que entran ahora. Explica que el mundo se vive en tres edades. La primera edad es la edad del padre que la salta y la salta. Segundo punto. La segunda época de la historia es la del hijo de Jesucristo y es la edad de los curas desde los apóstoles hasta él que es monje. Y esto ha habido también casi tan mal como los laicos. Se han engordado los curas lo vimos el otro día se han enriquecido se han situado y esto está condenado a muerte. Y ahora en este momento viene la época tercera la del Espíritu Santo en que ya no son los laicos ni los sacerdotes los que manden sino los pobres monjes y ese es el testamento definitivo por tanto hay el testamento antiguo donde gobiernan manejan el mundo los laicos el testamento nuevo el nuevo testamento de Jesucristo cuando gobiernan los sacerdotes y el testamento eterno desde la edad del Espíritu Santo en que gobiernan los monjes estas teorías las exhumaron los espirituales y los sacerdotes claro que empezaron a predicar justamente que había llegado el momento de terminar sobre todo que el 232 sería la fecha final si es lo que ponía en práctica de forma que habían que retirarse los sacerdotes para que los empadas los sacerdotes más sacerdotes de los sacerdotes y que empezaban a reinar a dominar el mundo los pobres y los sencillos como son los traidores de los santistas las teorías las teorías de Joaquín de Fiore definieron muy bien para la predicación más como son poéticas de una visión histórica por etapas la cual también muy fácil de aceptar la predicación fundió mucho de tal manera que estos no solamente ya predicaban las teorías de Joaquín así sin más sino que señalaban incluso el anticristo y el anticristo es el Papa Juan 22 en persona y por tanto predican que el Papa que tenga que venir que vendrá otro Papa será un Papa que se llamará Angélico el Papa Angélico y cuando llegó Celestino V San Celestino V todo el mundo pensó que era el Papa Angélico justamente un Papa que no tenga complicación ninguna con la tierra llegó Celestino V y justamente después de tantas condenas aprobó Celestino V a los tratos de cielos con toda su predicación Celestino V era un monje un monje o un ermitaño que apenas sabía leer lo hicieron Papa y fue el hombre espiritual pero tuvo que renunciar al cabo de pocos meses cuando se les sabe en el 244 porque era un Papa tan espiritual que concedía el mismo beneficio a tres o cuatro a un por ciento sin darse cuenta como no llevaba el registro de nada pues se pedían la diócesis de Marsella uno detrás de otro con un día de diferencia para conceder a tres o diez por diferentes y de forma que no podía gobernar de ninguna manera esto fue un problema para los narciseros pero al final después todavía volvieron a levantar así que el apocalipsismo les vino muy bien a los espirituales para predicar que el mundo estaba terminando y que si las cosas no se arreglaban terminaría de verdad que si se arreglaban vendía la época del Espíritu Santo una época de paz de paraíso de fraternidad universal de poder de los sencillos de los populares y de una iglesia pura y un Papa angelico el mundo de finales del 13 principios del 14 está lleno de patriceros y de estas predicaciones conviene recordar que el mundo franciscano entonces es todopoderoso pues que Europa es franciscana casi toda ella como veremos el próximo día por otro lado hay aquí una vertiente ahora científica por otro lado después del aristotelismo y el descubrimiento para decirlo así por lo menos la generación del quadrivium se funda en Osport la escuela franciscana de Osport que inaugura Bacon y que sigue Guillermo de Oca esto también tiene mucha importancia y debe tenerse en cuenta justamente por un principio filosófico la escuela de Osport es la escuela más empírica que ha tenido Occidente en la edad digamos la primera escuela de verdad aristotélica Bacon es el que va no es el Bacon desde hace 150 años este es el medieval el nombre soy mío Bacon es el que dice que no hay ninguna verdad que no sea compulsable y que lo que no es compulsable por la experiencia no es verdad los que han leído a Ogilvy por ejemplo recordarán que con 4 o 5 estudios de adelanto este hombre está diciendo lo mismo la realidad si es real ha de ser compulsable por la experiencia si no lo es no es realidad por tanto solamente es real lo experimentable lo que no se puede experimentar no es real es el contrario del platonismo que ya hemos explicado es el aristotérico la escuela de Osport llevada por hombres de la categoría de Bacon o de Hilltown por ejemplo o de Ockham llegan a unas discusiones tremendas a finales a mitad y finales ya del siglo XIII y principios del XIV ellas se pueden concentrar centrar sobre todo en el nominalismo pero veamos lo que es el nominalismo del punto de vista filosófico esto no tiene más trascendencia el nominalismo es aquella gran discusión sobre los universales que recordarán los filósofos los universales significa lo que llamamos hoy sustantivos absolutos abstractos y los medievales se preguntaban desde Santo Tomás de aquí no desde Aristóteles otra vez ¿qué son los universales? por ejemplo la bondad de aquí un universo la belleza la pobreza ¿qué son los universales? y había los realistas que decían que los universales son realidades la pobreza está en algún sitio la pobreza y luego se participa de ella pues individualmente la belleza está en algún sitio y las cosas son bellas cada una de las que son bellas por participar de la belleza la enfermedad está en algún sitio como dice Camilo y uno se enferma por coger algo de la enfermedad que está en algún sitio los realistas dicen pues que los abstractos son reales en cambio Guillermo de Ocán naturalmente es el primero que formula con toda fuerza esta realidad los universales no son nada claro pues no son compulsables es el cuadril y el que está trabajando aquí ya verán ustedes dónde lo lleva él así pues la belleza no es nada nadie ha visto jamás la belleza hemos visto cosas de ella la belleza no está en algún sitio no está pensando en los autos sacramentales de Calderón tan queridos en la era media precisamente antes de aparecer como teatro en nuestra España la facilidad que tenemos todos por personificar los abstractos los autos sacramentales están llenos de la pobreza que aparece y la muerte los autos abstractos la muerte no existe no existe la muerte existen muertos o gente que se muere pero la muerte no va paseando con su badaña por la ciudad y la muerte aparece en los autos sacramentales y la hermosura también y la castidad también los abstractos los universales vestidos carne y hueso que aparecen por el escenario de la vida pero para los medievales realistas esto era así existen hasta realidad Ockham dice no existen no son nada la muerte no está en ningún sitio la enfermedad no está en ningún sitio la belleza no está en ningún sitio la pobreza no está en ningún sitio los abstractos los universales son pura nómina nómina son nombres como hoy decimos tú me hablas de pobreza esto es un nombre esto es un nombre no es una realidad nombre es bien los abstractos son nombres he dicho que es fácil de ver cómo se llega a través de la experiencia si sólo es real lo que se puede compulsar y tocar la pobreza no se puede tocar la muerte no se puede tocar la enfermedad no se puede tocar por tanto no son res no son realidades son nombres son nombres bueno pues ya tenemos un mundo bastante vacío porque justamente el mundo del trivium es el dominio de la iglesia es el mundo de los universales si a la iglesia le quitan los universales le quedan muy pocas cosas y resulta que los universales no son nada pero las grandes puertas que maneja la iglesia no son nada más que nombres van los universales fíjense ustedes adónde se llega por la filosofía al vaciado de entrañas de la iglesia es que un discípulo de un discípulo francés de ocan que es marsilio patadino porque provenía de 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 la iglesia no tiene ninguna realidad la iglesia en sí es un universal no ya las realidades que maneja la iglesia son universales por tanto nómina por tanto soplos y nada más sino que la iglesia misma es un universal lo cual quiere decir que no tiene encarnación de ninguna clase en cosas terrenas todo lo que se puede tocar y ver no pertenece a la iglesia lo que no se puede tocar ni ver y la iglesia misma que no se puede tocar ni ver esto sí que es la iglesia luego la iglesia es aquello tan espiritual que no se puede tocar ni ver y ya se va muy bien para estos señores lo espiritual es lo espiritual lo espiritual lo que son nómina pero lo real lo material lo experimentable lo observable lo compulsable no pertenece para nada de eso las ideas filosóficas por tanto de Oxford nos llevarán a la gran lucha entre el papado y Luis de Baviera con el cual justamente salió el gran franciscano O'Connor es franciscano también que la escuela de Oxford es escuela franciscana Bacon es otro franciscano Middletown es otro franciscano estos hombres si los miras así te desorientas los franciscanos los fundadores y propulsores de la gran facultad filosófica de Oxford que es puramente empírica los franciscanos ellos todos espirituales todos eclesiales todos angelicales fundan lo más aristotélico de Europa lo más en finista evidentemente otras justamente para purificar la iglesia se orientan hacia el antiguismo para demostrar que ni siquiera la ciencia debe pertenecer a la iglesia porque la ciencia es la ciencia de lo real y la iglesia es puramente espiritual o puramente nómina cuando Guillermo de Ocán se alió con Luis de Baviera el emperador para atacar al papa ya definitivamente le dijo Guillermo de Ocán tú préstame tu espada y yo te prestaré mi pluma y con la espada del emperador y la pluma de Guillermo de Ocán que ven por donde se mueve y que bien se mueve lograron justamente no diré purificar la iglesia en un deber admión el próximo día pero sí desde luego extraer definitivamente del seno de la iglesia aquellas realidades que durante siglos desde los tiempos carolinos por lo menos habían estado en su interés vayamos a hacer una experiencia más eso nos distraerá de esta lección tan tan nominadista de esta tarde se ha simplificado a veces y se ha dicho el centro de la edad media es Dios y el centro del renacimiento es el hombre reténganme el centro de la ciudad medieval es la catedral el centro de la ciudad del renacimiento es el palacio educal el centro del de la vida de la edad media es el espíritu o la iglesia el centro del renacimiento es el cuerpo humano dentro de la cultura por ejemplo y el humanismo el comportamiento del hombre esto son simplificaciones que ahora explicaré enseguida pero sí como método van vean ustedes todo esto que estamos diciendo en el renacimiento son cosas que antes estaban dentro de la iglesia no es que el centro del mundo medieval es Dios y el centro del renacimiento es el hombre el centro del renacimiento es el hombre como obra de Dios sacado de la esfera de la iglesia la ciudad independiente de los municipios científicos también de la época moderna no son fundaciones nuevas son realidades la vida humana ciudadana que estaba dentro de las alas de la iglesia la esfera de la iglesia que ha sido sacada y la excitada la ciencia por ejemplo que era dominada exclusivamente por la iglesia en el medio evo desde el renacimiento la ciencia es cada vez más profana de tal manera que incluso hemos llegado en momentos a una oposición aparente más que real entre fe y ciencia no se puede creer ser sabio los ateos son sabios o los sabios son ateos mil veces y los protestantes en el principio de estos siglos la mademora de estas cosas sacaron una revista llamada The Victims las dos luces que son la ciencia y la fe son las dos luces independientes e irreconciliables según que elevan al hombre en la noche de este mundo la ciencia y la fe son cosas diferentes y opuestas piensen las veces que el saber el evolucionismo por ejemplo en la economía en el siglo pasado ha estado al margen contrapuesta totalmente con la iglesia esas realidades de independencia que hoy todos admiramos y aceptamos y manejamos con tanta interesa con tanta agilidad son extracciones del mundo medieval hacia el mundo he dicho de todas formas que esto es una simplificación porque si no escucharon estas realidades se sacan del seno de la iglesia y se pasan al mundo laico precisamente dándoles su propio valor los medievales hubiesen dicho que lo mundano en tanto tiene valor en cuanto está en la iglesia el cuerpo esta es una figura medieval en tanto tiene vida en cuanto tiene alma el alma es la iglesia y el cuerpo es lo civil en el aire pero entonces como han cambiado por tanto las cosas lo material el mundo lo laico lo corporal lo real si queremos decirlo así lo material tiene sentido en cuanto está envuelto en el espíritu en lo espiritual el esfuerzo de esta gente a partir del 12 hasta el renacimiento es coger estas realidades una por una que tenemos aquí sacarlas de la iglesia y demostrar que fuera de la izquierda de lo espiritual estas realidades no solo siguen siendo reales sino que son independientes autónomas y adquieren toda su grandeza hoy todavía estamos en cuanto está impresionando la realidad estatal el mundo la política en tanto será libre e independiente en cuanto no se deje incluir por la iglesia la cual es muy propensa de ser hermano muchas veces ¿eh? ves como no solamente que se puede vivir independiente es que justamente se logra a sí misma y logra su grandeza en cuanto es independiente de lo espiritual y te quito pues esta realidad que sacamos de la iglesia la sacamos no para nada sin más sino para demostrar y decir que estas realidades son independientes de las espirituales y son tan independientes que logran su verdadera grandeza en la misma independencia por tanto lo mejor que puede hacer el hombre es independizarla la ciencia el arte la política la economía independizarla y por otra parte idea de ideo de lo tanto con ello se hace el mejor servicio a la iglesia porque los nóminas las palabras mágicas de esto no he podido hablar las palabras los nóminas se ensucian pierden dimensión y altura cada vez que tocan pierdo extrayendo de la iglesia las realidades temporales hacemos el mejor servicio a la iglesia que debe ser pura y espiritual como las alas de un nombre de un nombre y que si ese nombre lo ensucias lo metes o le metes dentro realidades como dinero poder fuerza estado las alas quedan en el disco puestas y ya no puede volar el nombre libre que es la iglesia por tanto se hacen dos favores la ciencia el poder el estado se independizan y logran su grandeza y la iglesia se espiritualiza y tiene su verdadera dimensión esta es la visión medieval claro ya veremos ahora a través de aviñón el próximo día como al llegar al renacimiento al estadio que nadie pensaba desde el renacimiento ni nadie esperaba estas cosas toman un sesgo un poco diferente pero sin embargo la realidad sigue siendo sigue siendo el próximo día la lección que hemos de ver es puramente histórica ya histórica quiero decir no ya de de ideas o filosofías o movimientos en sí sino de una realidad concreta y casi política que es aviñón y el papado de aviño si alguno lo quiere leer o preparar en cualquier libro de historia lo encontrará pero yo lo digo porque si les parece hoy antes de entrar el próximo día en lo de aviñón podríamos sintetizar o iluminar desde algún otro ángulo lo que hasta ahora llevamos diciendo puesto que estas teorías y movimientos un poco ardientas que hemos visto encontrarán su caldo de cultivo y será rápido el cultivo en la vida si aviñón no se hubiese dado posiblemente esta cosa se quedara a mitad de camino o no llegábamos al renacimiento estos son un poco libres históricos que no se pueden repetir nunca pero aviñón si fue el momento en que estas ideas cuajaron ya crecieron rápidamente y crearon el mundo nuevo del siglo X por esto digo me parece que sería oportuno hoy además que si nos queda tiempo si ustedes lo piensan así podríamos hablar discutir o iluminar lo que llevamos dicho en estas cuatro lecciones pasadas porque el próximo día será mucho más fácil y mucho más agradable porque es una pura lección de forma que aclaremos juntos pues si el Papa Luna es Pedro Benedicto XIII Pedro de Luna que gobernó aviñón bueno aviñón estuvo en aviñón pero después de la unión se sabe que aviñón empieza en 1304 después de la unión y termina en 1378 cuando Gregorio XI se va a Roma pero después muere y después se dedigen a Urbano VI el Papa Loco que empezó a matar los cardenales los cardenales se dividieron en dos bandos y eligieron unos bueno se quedaron los dos con Urbano VI y otros eligieron a Roberto de Feno que se llamó Clemente VI muriendo este fue a vivir en la unión que era en Roma después del desfiegue de aviñón y al 1304 y al 1378 después de aviñón se termina aviñón y el Papa se va a Roma se elige un Papa estaba loco y entonces los cardenales se dividen y en la extinción empieza el sisma y los Papas que se eligen contra Urbano VI y que van a la otra vez a Aviñón y el Clemente VII y al morir se eligen a Pedro de Luna que se eligen que se eligen el cual gobierna en el principio no es el referente de los Papas bajo Felipe de Hermosa y después de la elección de la doble elección de Roma vuelven los Papas que han ido a la tercera y es el gran sisma de Occidente pero ya Pedro de Victor XIII que muere en 1423 vivió 90 y no la zona del Papa los Papas pues por una imposición de 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 Gracias. 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 y este muere en 1.002 Inocente Tercero empieza en 1.192 o sea, en las 7 años después no, no tenía más Inocente Tercero había estudiado en París la Teología y el Derecho Carante en Bologna con mejores facultades además en la aprobación de los tantos conservan las pulas y aprobación de los paises menores y de los dominicos el Papa es generoso en la aprobación no, no, no entendieron los papas nunca entendieron y nunca que el franquistanismo fuera una invasión de Europa que piense que en mil oye, no me acordaré pero a finales del 13 los franquistanos tenían contemporáneamente en Europa 262 obispos hubo un momento en que todos los obispos europeos eran franquistanos ahora lo ha dicho bien esto no lo hemos estudiado los franquistanos que nacieron pausérrimos sin una gorda se hicieron con el poder espiritual en 30 años y en 70 eran buenos ¿cuáles son los franquistanos? ¿cuáles son los franquistanos? bueno, esto de toda clase de toda clase los conventuales y los espirituales ¿cuándo termina el gran arte de los franquistanos? bueno, esto dura mucho tiempo después, detrás de un poco hasta el renacimiento hasta que se funda Pacio funda los dos los chinos que quieren serlo o sea, los verdaderos franquistanos descalzos con barba con hábitos o sea, que los franquistanos empiezan a decaer en el 14 un poco de decadencia ¿cuándo llegaste un poco después cuando orima totalmente toda la orden de la guerra? la tercera orden 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 ¿y no llegaste un poco cuando el tiempo de caer un poco cuando el fin todo el pueblo que no lo podía tener? bueno, pero esto solamente fue en algunas ocasiones concretamente en España y en Francia algo y yo dije que no, porque los franquistanos siguen las dos las dos líneas siguen eufóricas eufóricas quizá el el consigue de Constanza en el 1417 acuse una bajada de franquistanismo por el número de obispos no franquistanos que hay y por otra parte como en este momento del final del firma de Avignon y llegada de Constanza que es la solución en el 1417 el hombre todopoderoso en Europa es un valenciano San Vicente Ferrer es dominico los dominicos cogen las riendas por su predicación y se imponen por la predicación y la ciencia al ejemplo de pobreza de los franquistanos y aquí sí hay una una caída de los franquistanos luego con los capuchinos vuelven a coger puerta en el canal ¿cuándo? ¿ahora o cuándo? sí pero se hizo franquistanos rápidamente San Antonio de Padua es casi contemporáneo de San Francisco que está en el esplendor franquistano y realmente era franquistano lo que pasa que ya está en los discípulos de San Francisco y no practica la pobreza para arraganarla como los franquistanos que se llaman auténticos pues se llaman auténticos franquistanos pero los BGM los menores franquistanos que son los espirituales en el principio que era menor era conventual ¿verdad? no sé cómo franquistano no es rico lo que pasa es que se pasa con los conventuales que son la rama menos observante eso no se puede decir ellos dicen que son los auténticos franquistanos pero sí se quedan con un poco de despensa y un poco de dinero para estudiar unos libros en propiedad que Francisco no hizo libros pero lo veremos en el libro de Arnaldo de Duranova el saber para Francisco de Asís es un arte no se puede decir no, no es que es curiosísimo claro otra vez la reacción es que la iglesia es poderosa por el saber entonces para para sacar la puerta de la iglesia hay que demostrar que el saber no está en la iglesia se pone un patrullo de moda es lógico que Francisco de Asís incidiera y prohibiera lo suyo de y Arnaldo de Vilanova el gran médico del Bonitatio VIII en Valenciano dice es típico de los eclesiásticos sobre todo de los dominicos coger a un novicio llenarle la calabaza de filosofías y hacer de él un hombre santo con mala malicia en él justamente si quieres ser santo no se puede tener filosofías en la calabaza para que no se vea la aversión la presión que hay contra el saber el saber es una forma que tiene un hombre asísima al ser ignorante para ser el saber de eso que no se vea como se vea lo suyo se vea en la calabaza La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo